Las casas están más caras ahora que en el 2007. Y te digo más, estoy 100% segura que de aquí a 20 años van a estar más caras que lo que están en el día de hoy. Por eso es que yo siempre les digo, mi bolita mágica se rompió hace mucho tiempo, pero no me escuchen a mí ni escuchen absolutamente nadie. Crea tu caja de compra y no compre la casa de tu sueño. Compre una propiedad que genere ingresos. A corto plazo, absolutamente nadie sabe qué puede suceder, pero a largo plazo, todos creo que podemos ver bien claro que los precios en las propiedades en los Estados Unidos continúan aumentando, sobre todo con la depreciación del dólar. Y ojo, yo siempre le digo a los clientes, no compre la casa de su sueño, compre una propiedad que genere ingresos, ya sea un multifamiliar de cuatro unidades hacia abajo o una propiedad singular a la cual le agrego una unidad de renta. Yo no sé ustedes, yo no estaba aquí durante el desplome de los precios de las propiedades y por lo tanto no tengo una idea de lo que son precios económicos. Yo tuve que comprar todas las propiedades que hemos comprado durante la locura, desde que llegamos. Hay dos opciones, o te sientas a esperar o tomas acción y tratas de comprar las propiedades que mejores resultados estén dando en tu área. Y eso es lo que yo trato de que todos ustedes hagan. No compre la casa de su sueño, compre una propiedad que genere ingresos. Y si necesita crédito o negocio para comprar más propiedades, puede escribirnos al correo. Sería un placer agendar una consulta gratuita. Se le quiere, familia. Bye, bye.